En el vídeo de hoy te explico de manera muy rápida y sencilla qué es una LAN y qué es una WLAN. Va a ser un vídeo cortito, ya que los dos son conceptos que entenderás rápidamente con las explicaciones sencillas y básicas que te voy a trasladar a continuación. No olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho esto, comenzamos. Al lío. Lo primero, como siempre, ¿qué significan las siglas LAN? Son las siglas de Local Area Network, o en español, Red de Área Local. Vamos a ver. Lo que es una red de área local te lo voy a resumir en seis puntos. Se pueden destacar muchos más, pero a nivel básico, para que se entienda el concepto de que es una LAN, te destaco estos seis. Primero, como su nombre indica, una LAN o Red de Área Local es una red que puede interconectar diferentes sistemas como computadoras, impresoras, servidores, smartphones, puntos de acceso Wi-Fi, switches, etc. Al estar interconectados estos sistemas, entre ellos podrán intercambiar datos, información, archivos, ficheros, impresoras y otros recursos. Una red de área local, una LAN, suele abarcar la interconexión de sistemas relativamente cercanos entre ellos, físicamente hablando. Es decir, una LAN puede abarcar los sistemas interconectados en una casa, de una escuela, de una oficina, hasta de un edificio, por ejemplo. Esto es lo habitual. Es decir, suele abarcar un área geográfica limitada y no muy extensa. Para poder interconectar los sistemas, que forman parte de una red de área local, lo hacemos a través de cable o inalámbricamente. Ojo con esto, porque hay personas que piensan que cuando conectas algo inalámbricamente ya no es una LAN, y no tiene por qué ser así. La velocidad de transmisión de datos entre los sistemas que forman parte de una LAN es mucho más elevada y rápida que las conexiones móviles habituales, que la conexión a internet que tenemos en nuestras casas, etc. Ojo, todo esto depende del tipo de cable que hayas desplegado, del tipo de electrónica de red, que interconecte todo esto, etc. Pero normalmente, comúnmente, las redes LAN son más rápidas que el resto de redes. Y como último punto, a modo de definición, quería destacar la privacidad y la seguridad. Una LAN, por su naturaleza y limitaciones de interconexión, suelen ser más seguras que otro tipo de redes. Pero, esto depende de cómo se hayan diseñado, desplegado, configurado y mantenido. Si, por ejemplo, pones un servidor dentro de tu LAN, de tu red de área local, abierto hacia internet, sin protección alguna, olvídate de la seguridad o privacidad. O, por ejemplo, si la red Wi-Fi no lo proteges debidamente, cualquier persona que esté caminando junto a tu edificio, oficina o escuela, puede entrar en ella y de ahí a otros sistemas dentro de la LAN. O también si conectas un USB con malware dentro de tu LAN, ya se armó un lío. Pero si es una red de área local cerrada, por así decirlo, al exterior, su seguridad y privacidad, por diseño, es potencialmente más elevada que otro tipo de redes. Pero, nuevamente, todo depende. Ahora bien, no todos son bondades, ya que los principales problemas, entre otros, que puede llegar a tener una LAN, que alberga cada vez más elementos y en continuo crecimiento, son relacionados, son aquellos relacionados con la seguridad y con el rendimiento, lo cual nos lleva al siguiente concepto, a las VLAN. Bien, pues ahora que ya tienes una idea de lo que es una LAN, vamos a por el siguiente concepto, como ya he comentado, ya que para entender que es una VLAN, tenía que explicarte muy rápidamente qué era una LAN y cuáles son sus principales ventajas y desventajas. Vamos a por el concepto de VLAN. ¿Qué es? Las siglas VLAN vienen de Virtual Local Area Network. En español significa Red de Área Local Virtual. Ok, Alberto, entonces una VLAN es una LAN virtual, es decir, que no existe físicamente. No, así no es su definición. Vamos a ver. Una VLAN, una red de área local virtual, es cuando una LAN, una red de área local física, como la que te he explicado hace un momento, la dividimos internamente, repito, internamente en múltiples redes lógicas más pequeñas. Espera, antes de seguir adelante con la explicación de la VLAN, te voy a poner una semejanza de las mías y verás como luego entiendes a la primera lo que es una VLAN. Por lo tanto, abro paréntesis. Imagina que estás en un edificio, un hotel, en el cual dentro de él no hay puertas ni paredes. Esto significa que puedes ir a cualquier parte del edificio sin restricciones. Todo lo que hay dentro del edificio es accesible para todo el mundo, todo el mundo que está en él. Potencialmente puedes ver los documentos que hay en unos y otros sitios o despachos, puedes hacer uso de las impresoras de cualquier planta, puedes moverte con mayor rapidez entre plantas, etc. Pero por el contrario, entre las problemáticas existentes, todos los inquilinos podéis coincidir en un mismo sitio. Saturar una impresora, escuchar el ruido de todo el mundo adyacente, si te resfrias o te contagias por un virus, puedes extenderlo o contagiar a cualquier persona del edificio, etc. En definitiva, ese edificio sin puertas podría asemejarse a una LAN, o una red de área local, que ante cierto volumen de sistemas puede funcionar bien. Pero cuando crece, su gestión puede ser caótica e insegura. Pues bien, si el hotel o el edificio lo segmentamos y dividimos en habitaciones o apartamentos, cada uno de ellos con su puerta y su llave para acceder a él, con sus electrodomésticos, etc., esos apartamentos son los que asemejaríamos a las UVLAMs. Es decir, serían las redes de área local virtuales dentro de la LAN. Es decir, que al igual que las habitaciones o apartamentos son divisiones cerradas dentro del edificio, las UVLAMs son divisiones de la red más pequeñas y virtuales dentro de la LAN. Si en cada apartamento o habitación situamos a una o varias personas y su acceso se hace con una llave, todo lo que hay en él, en el apartamento o en la habitación, será privado. Si alguien en su interior se contagia también por un virus, no lo extiende por el resto del edificio, sino que queda dentro del apartamento, etc. Regreso a la definición de UVLAN. Una UVLAN, por lo tanto, son las divisiones a nivel lógico que hacemos dentro de una misma red física, dentro de una LAN. Es decir, una LAN puede contener internamente múltiples UVLAMs, y se les llama redes virtuales, porque no son divisiones físicas, sino lógicas. Cada una de esas UVLAMs dentro de una LAN son como pequeñas redes virtuales independientes. Y estabas pensando, Alberto, ¿por qué leches divide la gente una LAN, una red de área local, en redes más pequeñas? Con la similitud o semejanzada del edificio, te echo algún que otro spoiler, pero te enumero las ventajas de las UVLAMs rápidamente. Desplegar UVLAMs te permitirá mejorar la seguridad, aplicando políticas y controles de acceso con mayor granularidad. Podrás permitir o bloquear el tráfico entre las subredes o UVLAMs aislándolas. También podrás reducir el riesgo de expansión del malware, que pudiera estar afectando únicamente a una UVLAN, evitando que alcance otras UVLAMs, etcétera. Una UVLAM también te permite, por definición, por todo lo que te he explicado, segmentar la red y el tráfico usando cada una de estas redes de forma diferente. Ya sea destinándolas a departamentos unas y otras, a ciertas funcionalidades, al tipo de sistemas que hay en unas y en otras, etcétera. Las redes con UVLAMs te permitirán optimizar el rendimiento de la red, evitando ciertas congestiones de red, eficientando el tráfico difundido en ella, mejorando en definitiva el rendimiento, etcétera. Con las UVLAMs lograrás mayor flexibilidad en tu red, ya que estas se definen y configuran a nivel software. Por lo que si necesitas trasladar un sistema físico de una UVLAN a otra, no tienes por qué andar cambiando de una conexión a otra, sino que puedes hacerlo desde un panel de control y gestión vía web o vía software. Las UVLAMs te proporcionan escalabilidad, ya que según crece el número de sistemas y necesidades en tu red, puedes ir adaptando la misma a esas necesidades de manera ordenada y ágil. Y por nombrar alguna característica más y ventaja más, las UVLAMs te harán más fácil la administración de las redes, la resolución de problemas e incidencias, etcétera. Como ves, si están bien diseñadas, configuradas y administradas, las UVLAMs te proporcionan muchos beneficios, muchas ventajas. Y lo prometido es deuda. Ya te dije que el vídeo sería corto. Segurísimo que haré más vídeos relacionados con las UVLAMs y demás tipos de redes, topologías y demás. De todas formas, anímate y pásate por la sección de vídeos de mi canal, donde encontrarás muchos vídeos relacionados con sistemas, redes, ciberseguridad y diversas tecnologías. Si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporcionadme información al respecto dándome un like. Y si encima ya te suscribes y te hagas la leche, no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando salga un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te gustan algunos de estos dos vídeos que hemos puesto aquí para ti. ¡Hasta el próximo vídeo!